¿Adivina quién es? Soy un rapero de Chicago, mi canción y Love It fue un éxito en todo el mundo. Kench West ¿Adivina quién es? Soy una cantante y rapera estadounidense, mi estilo es una mezcla de R y B, Soul y Hip Hop. Lauryn Hill ¿Adivina quién es? Soy un rapero de origen portoriqueño, mis canciones hablan de la calle y de la vida en los barrios. Residente ¿Adivina quién es? Soy un cantante español de reggaetón, mi canción El Favor fue un éxito en 2019. Nicky Ham ¿Adivina quién es? Soy un cantante y compositor dominicano, mi música es una mezcla de bachata, merengue y pop. Romeo Santo ¿Adivina quién es? Fui el líder de una famosa banda de rap de los 90, mis letras hablaban de la violencia y la injusticia social. Tupac Shakur ¿Adivina quién es? Soy una cantante colombiana que ha colaborado con muchos artistas internacionales, mi nombre es el de una ciudad... Tupac Shakira ¿Adivinas quién es? Soy el rey del reggaetón, mis canciones son un hit en todo el mundo. Daddy Yankee Daddy Yankee ¿Adivinas quién es? Fui el primer rapero en ganar un Oscar, mi canción Lost Yourself es un clásico. Eminem La Escuela Eléα Eléa Recursos Eléa Air Eléa Eléa Gracias por ver el video.